Luego de que Dalia Durán rechazara los víveres que John Calvin envió a sus hijos, los familiares del cantante utilizaron sus redes sociales para arremeter contra la cubana. Según afirman, ella misma solicitó la entrega de dichos productos. A través de redes sociales, los primos de John Calvin, Jimmy y Doris, mostraron pruebas contra Dalia Durán. Pero eso no es todo. La prima del cantante afirmó que la cubana quería que su aún esposo le entregara los víveres y por eso los rechazó. Esta es una prueba que ella misma mandó lista al abogado para llevarle víveres. La gente se da cuenta, escribió Jimmy. Ahora no quiere recibir nada porque él mismo no va a dejarle las cosas, jaja. Como sea quiere verlo, pero el a ti ya no, agregó Doris. Como se sabe, este fin de semana, Dalia Durán utilizó sus redes sociales para arremeter públicamente a John Calvin, a quien tildó de descarado, mitómano y delincuente, tras mandar víveres a sus hijos. Según indican, la cubana se molestó porque el cantante habría enviado cámaras a grabar. Lucho C. Uellar salió al frente para defender a John Calvin. Según el cantante, el a un esposo de Dalia Durán tiene ganas de mejorar y, con el tiempo, les tapará la boca a muchos. Además, lamentó todas las críticas que viene recibiendo su amigo. Lucho Cuellar saca cara por John Calvin y pide que lo dejen trabajar, les tapará la boca a muchos. Me alegra porque está avanzando, si la gente le cree o no, que tampoco le sume o le reste, así de sencillo. A la gente le gusta hacer leña del árbol caído, pero él tiene que seguir adelante y trabajando por él y por sus pequeños. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad en la vida, declaró Lucho Cuellar a Trome. Asimismo, agregó, él tiene ganas de mejorar, pero lastimosamente hay gente detractora que empieza a hablar y que no cree en su cambio. A John no le debe interesar la vida del resto, sino su mejoría. La gente no es feliz cuando uno quiere ser feliz y hace las cosas bien.